Deseo que Iván cantar junto en la alabanza, especialmente para esta ocasión, que haya estado en mi hermano obispo, que van a seguir adelante. Luchas, pruebas, la vida de un cristiano es así, pero confiamos en el Señor, saldremos en victoria. Amén. La alabanza, niñas, que día tan alegre. La alabanza, niñas, que día tan alegre, la alabanza, niñas, que día tan alegre. Hoy te felicitamos, hoy te felicitamos con todo el corazón, también te soplastamos, adiós tu bendición. Que gozos de la paz, que gozos del amor, que gozos de la vida. Que Dios te concedió, que gozos de la paz, que gozos del amor, que gozos de la vida. Felicidades, que renomispo, que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Han habido luchas, han habido pruebas, pero señoras, aquí te tienen Adoramos su mano Que tan es tan alegre, que tan es tan feliz Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón, también le suplicamos Adiós tu bendición Que gozos de la paz, que gozos del amor, que gozos de la vida Que gozos de Dios, que gozos de la paz, que gozos del amor, que gozos de la dicha Que ser y con Dios Amén Gracias por ver el video. Amén, gloria sea el Señor. Si las pasmas es para el Señor, te amas fuerte, hermanos. Porque en Mahunch, en Kaacher, no hay nada que ofrecer si todas las cosas son de Dios. Amén. Así que bendiciones, mi hermano obispo, que el Señor te conceda muchos años más de vida. Amén. Porque en Kaacher está a la cuenta de tres, felicidades, hermano obispo. Amén. Porque en señal de que estamos agradecidos con el Señor y en señal, porque os pueden perrogar juntamente para que estemos delante de la presencia del Señor. Amén. A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Felicidades, mi hermano obispo. Más o menos, como quiera, una vez más. Uno, dos y tres. Amén, gloria sea el Señor. Te apuertes las palmas, hermanos. Vamos a seguir adelante, gozando la presencia del Señor. Y diámonos, mi hermana. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Así que caigan en frente de palmas para honra y la gloria en esta tarde. Amén. Amén. nada en los caminos, el de Dios. Y Dios, el de Dios. Los hermanos están ahorcados en los normalmente Shopping y los mandẻos. Ahora nosotros nosfilledemos en donde podemos comenzar, los hermanos encontraréhem debajo de Dios. Sabemos que están en donde podemos comenzar a seguir en donde nos despuntan ante el trombone. ¿Qué es las Contas? Justos hemos habido lo conforme a todos los que pueden dar necesidades y con el corazón y el Señor, ¡ate que nos dicen que la Padre osara dispensar de su vida! Yo lo digo, ¡as éxas estamos en cuenta! ¡Nos делают los procesos! ¡Nos dicen que el Señor, ¡ate que nos dicen que los deseos pueden darse a su vida! El hermano obispo, otro 42 años. la verdad que dios que cosas no pueden ir dentro de nuestra familia y van a cantar pero no te quedan jamás de ser de dios y cambian cada cosa pero no te quedan así que hermanos hermano obispo con pruebas y luchas así que hermanos momento tiempo con las cadenas de coro en esta tarde así que tiempo hermanos con todo nuestro corazón aleluya así que tiempo hermana jesica gloria a dios aleluya hermanos a acompañar con esa felicidad siempre animar también con todo el corazón siempre a seguir adelante en los caminos del Señor yo sé que procesos siempre hay yo sé que quizá muchos por la situación que ha hecho hace años pero siempre está estudiar y mirar el Señor porque solamente quiere Dios hay la solución amén también a saludar a los hermanos de la música que ellos quieren acompañar en esta hora de la tarde también a las familias también quizá con primos vecinos siempre que pueden saludar en el nombre del Señor amén de todo corazón amén Amén, Dios está siempre con bendecir grandemente. No estamos aquí por ser buenos, sino que por la misericordia de Dios. Amén. Este santo privilegio puede cantar unos coros de todo corazón para el Señor. Y sin imitar, te van a poner de pie juntamente, cantar unos coros, amenaza en el corazón, cantar una alabanza, sin antes cantar los coros. Te van a poner de pie juntamente, te van a poner de pie juntamente, otra cosa más que vamos a ofrecer al Señor, más juntas y solamente las alabanzas, la adoración. Sin antes, cantar los coros, cantar esta alabanza de adoración. Yo sé que muchas veces no hay momentos de problemas, de muchos procesos, pero siempre, Señor, solamente Dios, un grande sobra las maravillas para vivir. Así que muchas veces no hay momentos de problemas, de muchas veces no hay momentos de problemas, sino que las alabanza de adoración, muchos problemas han venido a mi vida. Muchos problemas han llegado a mi vida. Pero sé que tú puedes librarme del mal, no importa el sufrimiento. Solo quiero alabarte, alabarte todo el día, con un corazón libre, alabarte siempre así. Aleluya. 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 Yo quiero alabarte, así glorificarte. Permítame Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Muchos problemas han llegado en la vida de mi hermano Pero sabemos que solo Dios Encontramos la solución Adoraré Con todo tu corazón Mi hermana, mi hermana Y ya estás pasando el momento de procesos Solo clama el Señor Aleluya 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 Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya 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 Contigo encontraremos la solución Bendito Dios A ti merece todo el rito de la gloria, Señor Adórare Aleluya 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 Calvary contento ya voy a estar porque Cristo me ha abrecido una vida más en más y sé que en el cielo con el Dios voy a morar sabemos que Cristo nos ha dado la paz, la tranquilidad contigo tendremos la solución Señor, aquí están nuestras vidas la misericordia Señor después de la tormenta viene la calma viene la fe después de la tormenta viene la calma viene la paz y ahora danza, danza, danza ahora danza, danza, danza y ahora danza, danza, danza ahora danza, 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 danza después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si hay Cristo de rodillas Tú se la pides, Él te dará Después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Si hay Cristo de rodillas Tú se la pides, Él te dará Y ahora lanza, lanza, lanza Y ahora lanza, lanza, lanza Y ahora lanza, 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 lanza Señor, que estamos, Padre, después de la tormenta Viene la calma, viene la paz No importa los procesos Tener, Señor, triunfos Preparate, mi hermano, prepárate, mi hermana A la nueva Jerusalén Prepárate, mi hermano, prepárate, mi hermana A la nueva Jerusalén Al día no habrá tristeza Al día no habrá dolor A la nueva Jerusalén Al día no habrá tristeza Al día no habrá dolor Al día no habrá tristeza Al día no habrá tristeza Al día no habrá tristeza Al día no habrá dolor Al día no habrá dolor A la nueva Jerusalén Prepárate mi hermano, prepárate vosotros seré Ahora no habrá tristeza, ya no habrá loco, ahora no lloró seré Ahora no habrá tristeza, ya no habrá loco, ahora no lloró seré Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú No estés triste hermano, porque estás turbado, porque con nosotros estaríamos No estés triste hermano, porque estás turbado, porque con nosotros estaríamos Ya muy pronto nos vamos para el cielo, nos vamos más allá, ¿dónde está Jehová? Ya muy pronto nos vamos para el cielo, nos vamos más allá, ¿dónde está Jehová? Gracias Señor, preparémonos Preparémonos hermano y hermana Pronto llegaremos en el cielo, en la luz Y cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder Cada día más Cada día más Cada día más Hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder Dos continuingos어를 y el que te llene, lléname, 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 lléname. El Espíritu Santo, usamos Señor, usame, 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 usame. Lléname con tu poder, lléname con tu poder, lléname con tu poder. En su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En su nombre hay poder. Lléname con tu poder, lléname con tu poder, lléname con tu poder. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe. Paciencia, mi hermano, el Señor me va a ayudar. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe. Paciencia, mi hermano, el Señor me ayudará. Mira, Jesús, está aquí. Mira, Jesús, está aquí. Solo lléname tu corazón. Mira, Jesús, está aquí. Mira, Jesús, está aquí. Paciencia, mi hermano, el Señor me ayudará. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Hay poder, Pentecostés Se moverá, 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 Se moverá Se sienta aquí, se sienta allá Eso es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y eso es el Espíritu Santo Eso es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Espíritu Santo de Dios Así, 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 así se alaba Dios Y eso es el Espíritu Santo de Dios Y eso es el Espíritu Santo de Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Alávalo, Alávalo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así se alaba el Padre, así se alaba el Lico Así se alaba el Espíritu Santo de Dios Así se alaba el Padre, así se alaba el Lico Así se alaba el Espíritu Santo de Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios El poder Aquí estamos, Señor, en esta hora de la tarde, Dios Y tan solo abro, 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 con el Señor, Él nos escucha Aquí está mi vida, Señor, delante de tu presencia, Padre Aquí estoy Adorando tu nombre, glorificando tu nombre, Señor Espíritu Santo, bienvenido en este lugar Te damos la bienvenida, Señor Que tú seas el centro de este modo hogar, Espíritu Santo Que en tu mano poderoso, Dios Derrama tu bendición en la vida de la familia De mi hermano obispo, papá Porque otra cosa que más que ofrecerte no lo hay, Señor Solamente nuestra alabanza El fruto de nuestros labios, Señor Solamente eso nosotros te podemos ofrecerte Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, mi Padre Como no amarte, si tú has sido grande, tú has sido fiel conmigo No estás solo, Señor No estás solo, Señor Una gota de tu sangre, la vida de tu pueblo, papá Te amo, Señor Solamente, Señor Solamente, Señor Eso te puedo ofrecerte Otra cosa no lo hay, Señor A pesar de los favores que tú has hecho en mi vida, Señor A pesar de lo que soy, papá Tú me amas, Señor Amamos con tu corazón, Espíritu Santo Derrama más su bendición, Padre En tu mano poderoso Sobre la vida de mi hermano obispo, Padre Por los años, Señor Que tú siempre le has dado, Padre A pasar en los momentos de enfermedad En los momentos de proceso, Señor Tú siempre has derramado esa bendición en su vida, Padre Bendice cada vida, Señor Que estamos presentes en este mal hogar, Señor Porque en ti confiamos, Señor Otro Dios tan grande fuera de ti No lo hay Otro Dios milagroso Otro Dios que puede hacer las obras No lo hay, Señor Si solamente tú Pagarte no podemos, Señor Pagarte en nuestras vidas no podemos, Padre Gracias por la vida, por la salud, Señor Que tú siempre nos da cada día, Señor Bendíselo, Padre, por favor Con todo mi corazón, Señor Bendigo en el nombre tuyo, Padre A toda la familia, a lares, Padre Ayúdanlos cada día Que reconozco, Señor Solamente tú nos haces los grandes favores, Padre A pesar de lo que somos, Señor Tú nos sigues queriendo, Espíritu Santo Bendíselo, Dios La vida de los hermanos, Padre Que está ejecutando los instrumentos, Señor Bendigo en el nombre tuyo, Cordero A todos, Señor Que estamos aquí, Padre, por favor Ayúdanos Estas son las alabanzas a Dios Que yo he entregado con todo mi corazón Delante de tu presencia Gracias por ayudarnos, Señor En esta hora de la tarde Gracias Amén Para que haya fuertes aplausos al Señor Porque que esta madre Dios Es un Dios milagroso Amén Gracias Amén 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 Yo no quería decir que era un gran pastor y que era un hermano y que era un culto. Era un buen hermano y que era un hombre. Era un vigileo para programar. Pero Dios me dijo que era un Señor y que era un hombre. Y que era un hombre. Cuando me dio vergüenza de tres, me dijeron, y mostrándose, los hermanos de mi padre, me dice, me dijeron que es difícil, las declaraciones. ¿No? Claro. Entonces, si me dijeron que se ve, ya que me dijeron que se ve, les hagas delante, va a ser de los tres. Si me dijeron que los tenemos, lo nuestro es el gobierno con los amigos, Ojalá que te arriesga buen tocar, hasta mejor cuota más. Pero como hay ocupaciones, Dios quiere decir hermano conjunto, hermano pastor, hermano conjunto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces me dijeron, Señor, para ir, a pesar de tantos fracasos, pero me dijeron, Señor, me dijeron que esta situación, pues, está bien. Señor, si no se enfocicó, no se enfocó, no se enfocó. Señor, que no se enfocó, es que no se enfocó. Y no se enfocó, no se enfocó. Y Dios, pues, se enfocó, es que no se enfocó, no se enfocó. Y gracias a Dios, pues, ha hecho todo. Durante cinco años que a mí, pero gracias a Dios, yo soy un hombre que me ayudó a vivir en la vida de la vida. Yo soy un hombre que me ayudó a vivir en la vida de la vida. Yo soy un hombre que me ayudó a vivir en la vida. Pero Dios me ayudó a vivir en la vida de la vida. Pero Dios me ayudó a vivir en la vida a disfrutarlo, y puedo vivir en la vida de la vida. Y amigo, highlight yo, behind me, lo que estaba haciendo en el amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ayúdame, no, 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 no. Ayúdame en las luchas, ayúdame en las pruebas Ayúdame en las luchas, mi salvador Ayúdame en las luchas, ayúdame en las pruebas Ayúdame en las luchas, mi salvador Yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré, mi salvador Yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré, mi salvador Ayúdame Señor en las luchas y en las pruebas Ayúdame en las luchas, mi salvador Ayúdame Señor, mi salvador Ayúdame Señor, mi salvador Ayúdame en las luchas, ayúdame en las pruebas Ayúdame en las luchas, mi salvador Ayúdame en las luchas, mi salvador Ayúdame en las luchas, ayúdame en las pruebas Ayúdame en las luchas, mi salvador Yo te seguiré, mi salvador Yo te seguiré, yo te seguiré, mi salvador Yo te seguiré, yo te seguiré Mi salvador Ayúdame en las luchas, mi salvador Ayúdame en las luchas, mi salvador Con lucha para que hazle, hermanos, hermanas Pero mani na gaflige a mi Siempre tabij, yo te seguiré, Señor Porque te naponga algo para que hazle Porque Dios quiere algo para tu vida Si rat, cojón gachomuch para que hazle Tabij, ché el Señor Kina to, kina bana sanar Jarata doctor de los doctores Tabij, ché el Señor Y Señor, canó bendecir yo Que cojón, cóchpan, rogar De hermano, bispo y familia No jón ya un tiempo ché y bachil Tiempo para usted hermano Adán Gloria a Dios Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que estamos acá reunidos Y también felicitamos al cumpleaños del día de hoy Estamos muy alegres en este hermoso lugar Y Dios bendiga también al pastor local de esta iglesia Y así a todos en especial que Dios les bendiga Mi nombre es Adán Elías López Y vengo de allá de Chimaltenango Asisto a la iglesia de Dios Betesda de la zona 4 La Joya de Chimaltenango también Desde las 6 de la mañana pues salimos y nos venimos para acá Y creo que regreso hasta el día de mañana Dios bendiga a mi familia, a mi esposa que nos está viendo allá en Chimaltenango Y así a toda la congregación también de nuestra iglesia que Dios les bendiga Vamos a cantar otro canto más Este canto dice este mundo pronto lo pasaremos Vamos a cantar otro canto más ¡Chimaltenango! ¡Chimaltenango! Este mundo pronto lo pasaremos Es necesario que estemos ya listos para el llamado del Hijo de Dios Temos la mira tan solo al frente Nunca miremos las cosas del mundo Demos la mira tan solo al Hijo de Dios Demos la mira tan solo al Hijo de Dios que vino a salvarnos allá en la cruz Pero si tú no miras hacia el frente Pero si tú no miras hacia el frente Si miras hacia atrás Desierto quedará La mujer de Dios que no miras hacia atrás Quedó como estatua Estatua de San Amén